Saludos, saludos amigos, amigas de Fútbol México Femenil. Les saluda Diego Ibelle en este día, donde tenemos información al respecto de la Liga MX Femenil en cuanto a los fichajes, bajas y rumores en torno a nuestra Liga MX Femenil de cada apertura de 2023, donde hay un hombre que seguramente les va a cautivar porque es una de las futbolistas más conocidas a nivel internacional y destacada, destacada sin duda alguna. Y no, no se trata de putellas a esta futbolista española que ya hemos hablado hace unos días, sino de otra jerarca que es muy pero muy importante, les doy una pista, del balompié estadounidense. Bueno, estaremos platicando de ella y de otras futbolistas que son presentadas en los equipos de la Liga MX Femenil. Antes de ello, no olviden suscribirse al canal, dejar sus comentarios aquí abajo, porque saben que siempre los estamos leyendo y que su voz es muy importante en nuestros videos, porque siempre les damos cabida y además los tomamos en cuenta para los próximos videos e información que les damos a conocer aquí en la Liga MX Femenil. No olviden suscribirse, darle like y dejar sus comentarios. Iniciamos con los fichajes, rumores y demás de la Liga MX Femenil. Y bien amigos, amigas de Fútbol México Femenil, iniciamos, iniciamos con este video especial. Bueno, vamos a abrir con broche de oro lo que les comentaba de una futbolista internacional muy pero muy reconocida. El caso de Alex Morgan. Así es, Alex Morgan está en la órbita de las rayadas de Monterrey. Inclusive se filtró una foto donde ella sostiene el jersey de las rayadas, posiblemente como obsequio, pero evidentemente se hace corre el rumor de que rayadas le ofreció, le ofreció llegar al conjunto regiomontano. Sin duda alguna tendremos que esperar la decisión de la futbolista estadounidense, que evidentemente tiene más mercado en su territorio y que ella podría llegar a otro equipo. Sin duda alguna el problema no es económico, le pueden ofrecer lo mismo o más que las rayadas, pero sin duda alguna sería un bombazo, un bombazo que llegue a la Liga MX Femenil, como lo platicábamos en días anteriores, el caso de Putellas. Pero si llega Alex Morgan, sin duda alguna todos los reflectores se van a ir con las rayadas de Monterrey, un equipo que se podría poner a la par en cuanto a Tigres Femenil, América Femenil y por ahí Chivas, en el tema de fichajes bomba. Bueno, vamos a esperar qué sucede, para ello manténganse al tanto de aquí en nuestro canal de Fútbol México Femenil. Al respecto de Alex Morgan, les dejo otro recado. A ustedes les gustaría verla en la Liga MX Femenil, déjenlo aquí en los comentarios y ya saben que con todo gusto los estamos leyendo. Alex Morgan, cerca de las rayadas de Monterrey, déjenlo aquí. Les gustaría o no y con todo gusto los leamos. Y bien amigos, amigas, el caso de Pumas Femenil que lo veníamos platicando toda la semana. Pues bueno, de rayadas de Monterrey, pues sí vamos a hablar de ella porque es la goleadora histórica, regresó con este equipo, se trata de Seria Monseváez, que ya fue oficial la llegada al conjunto de Pumas de la UNAM, esta delantera histórica que pues ya estará a disposición del conjunto universitario para iniciar los entrenamientos, pensar en el siguiente torneo y más que nada aportar su granito de arena, ¿con qué? Con la experiencia que ha adquirido, por algo es la goleadora histórica, por algo es una delantera de alta jerarquía. Vamos a ver si lo logra contagiar con sus compañeras de Pumas Femenil y a ver cómo le va en el siguiente torneo, porque Pumas hemos visto que no es de los principales equipos que está en la tabla general, es muy irregular, pero vamos a ver si con la llegada de Seria Monseváez le va diferente a este equipo felino. Dijen aquí en los comentarios cómo ven la llegada de Seria Monseváez que tras varios rumores y decir y decir, ya se hizo oficial, que es futbolista de los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bien amigos, amigas, continuamos ahora en la perla tapatía con el caso de Jocelyn Montoya, pues bueno, pudimos captarla ahí saliendo de Verde Valle, que está entrenando con las fuerzas básicas de Chivas Femenil, inclusive ya sale contenta, sonriente, nada de cabizbaja, y evidentemente la pudimos captar como la vamos a mostrar a continuación para que ustedes vean cómo sale, cómo está su actualidad, su estado físico. Véanla, aquí lo tenemos. Y ahí están las imágenes de Jocelyn Montoya. ¿Qué piensan amigos, amigas? Todavía su tema sigue ahí, esperando que salga una oferta de Europa, del viejo continente. De lo contrario, ya lo hemos platicado de buenas fuentes, Chivas Femenil está dispuesto a renovarle contrato en caso de que Jocelyn Montoya no encuentre equipo. Y de la Puebla Tapatía nos vamos a Mazatlán, porque el equipo cañonero sigue anunciando altas, y en este caso de Claudia Lozoya le dio una bienvenida en particular, como lo saben hacer ahí en el Pacífico. Vamos a ver el video que le hicieron a esta futbolista. Hoy nos vas a ayudar a adivinar nuestro próximo recuerdo. ¿Se tiene algo en la mente? Rapunzel. ¿Apodo tal vez? Ay, pues, pelo largo. Es una jugadora que tiene dos campeonatos. Dos campeonatos, ok. ¿Qué piensas? Portera. Portera. ¿Tiene el récord en la Liga MX de minutos? Ok, si es portera, es confirmado portera. ¿Algún nombre? ¿Tipo de quesos? Oaxaca. Chihuahua. ¿Le gustan los tacos, pero no para comer? No para comer. Del norte. Ok. Ocupó sombrero para varios tiempos. Ok. ¿Qué se te viene? Monterrey. Ok. Guantes portera. Es Claudia Lozoya. Así es, adivinaste. Soy Claudia Lozoya y ya estoy en Mazatlán. No para comer. No para comer. No para comer. Del norte. Ok. Ocupó sombrero para varios tiempos. Ok. ¿Qué se te viene? Monterrey. Ok. Guantes portera. ¿Es Claudia Lozoya? ¿Es Claudia Lozoya? Así es, adivinaste. Soy Claudia Lozoya y ya estoy en Mazatlán. Y bien amigos, amigas de Fútbol México Femenil ¿Cómo ven la llegada de Claudia Lozoya al equipo de Mazatlán? Dejen aquí los comentarios qué piensan de la futbolista Y con todo gusto los estaremos leyendo Hasta aquí llegamos en este video especial En cuanto a fichajes, rumores y bajas de la Liga MX Femenil De cara a la apertura 2023 No olviden suscribirse al canal, dejar el like Y por supuesto, sus comentarios respecto a cada fichaje que hablamos aquí abajo Y con todo gusto los estaremos leyendo Saludos